Música PCM Producciones, lo número uno Luminó mi vida Música Música PCM Producciones, lo número uno Música 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 1, 2, 3, 4 Ahí se resbala, se lo entiendo Bueno, que ya había perdido, suele Ahí va, ya da vuelta, suele todo Está acabado, suele todo, suele todo, suele todo Ay, mamá mía, suele todo, alta, suele todo Algo encima, todo bueno Espa, ahí tiene, si me estaba gustando la manga Los va subiendo, se le cerca, sigue todo pasando Así es que se hace, algo chino Lleva por frente con la manga Algo chino de nuevo, eso, ahí va Espa, viene otro Póngale la manga, llame de sequita Camine para adelante, que el miedo se le va a bajar la pata a la cama Ahora está lo chino, ahí va Espa, espa, espa Ah, sí, sí Algo, espa Lleva a 40 segundos Lleva a 40 segundos Lleva a 40 segundos El cara no va a ser para el Estre, Fernando Estamos en el cruce de la cabina de la carrera Torcedor de lo que compra Vecenia producción de Borranto Francera Amar a 40 segundos Amar a 30 segundos Hacenia, suele todo Hacenia, suele todo Mamanía, ahí está el muchacho Póngale bien, suele todo Hacenia, 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 suele todo ¡Vámonos en clase! ¡Vuelve Toro! ¡Llámalo de nuevo! Ahí está Lister Delgado con su Toro y siendo presente en los viejos de Manuel Castillo. ¡El Toro es campeón de seguridad de Cine! ¡Eso es el servicio de la Torre! ¡Una fuerza chiquitita poderosa! ¡Ahí sigue el Toro buscando! ¡Al frente de la cámara de S.M. Producirre! ¡Barrando frontera! ¡Algo que pase! ¡Llámalo de Quinta! ¡Va y Quinto lleva 36 segundos! ¡Sigue buscando! ¡Trancela en la manta! ¡Eso! ¡Haga lo que sigan esperando! ¡Eso! ¡Eso es como yo! ¡Eso es la virtud! ¡Eso es caldo! ¡Eso! ¡¿Qué que se hace? ¡Ruega todo el vino! ¡Llámalo de Quinta! ¡Ruega todo el vino! ¡Eso! ¡Eso es la credinura de la chovena! ¡Vámonos de 1 pačura en la lucha del inicio! ¡Eso! ¡Camina! ¡Llábala la banda! ¡Llábala la banda! ¡Llábala la banda de la fiesta aquí dentro! ¡Así! ¡Así! ¡Epa! 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 ¡Aja! ¡Que venga a quitar la marca, muchacho! ¡Que manzano que pierde la mata, pierde la mujer, pierde la querida, pierde la suena y pierde la hija! Y si tiene un pájaro que se ha cañado, que le ha ido, que le ha ido, ¡chac, chac! ¡Aquí avanza la pata! ¡Y ahora está el pecado de la herencia! ¡Algéz y Manuel! ¡Aquí avanza! ¡Llegó el segundo! ¡Comienza a bajar el tiempo! ¡Agan los segundos! ¡Aquí avanza la luna, 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 luna. ¡Besem, para su gare, loco loco loco! ¡Mamá,ふeta, beso de gare, loco loco! ¡Aquí avanza el pueblo de la herencia! ¡Hermosa la luna de primavera! ¡Séguate a licencia de la herencia! ¡Aquí avanza el pico y mire! ¡Aquí avanza el pueblo de los premios donde los goles en el cerebro y suena! Ahí va, llame todo Estamos corriendo y lleva 25 segundos Camina de parante Pero cerquita, cerquita Es que le estoy, llame todo Llame todo, carajo Es, 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 así es que se hace Llámalo de nuevo Llámalo de nuevo, ahí Va, esa, juega todo Camina de nuevo Juega todo Sigue tirando Camina de nuevo, sigue tirando Llámalo, vamos a ver El montañón Llega de todo Llega, oiga, se funcione Llega, se funcione Llega, se funcione Llega, mueve todo Llega todo Cerquita Llega la gente de la zapera Agua extrema Llega todo Al gol Una botella, Ricky, hasta arriba, saludero Mueve todo Llámalo de nuevo Vamos encima Mueve todo Mueve todo Al gol Mueve todo Mira, mueve todo Mueve todo Llega, va, va, va El plana es un problema Es un problema Es un problema Llega, vamos encima Ahora está el tiempo corriendo 32 segundos Mueve todo Mueve todo Mueve todo Mueve todo Aこちら... caminale, caminale epa, caminale llama, llama llama, ey ey, ey eso, ahí está Chino lleva 25 segundos y el 4 de noviembre nos vemos nos vemos en el Palmar allá venganse conmigo Ramón Lazo es el que? es el que? pero ahí viene el Totoro, en ese carro es el segundo Tororo vamos y viene y viene eso llámalo de nuevo nos pierda la manta Salgane loco, rapidito que hay planta de cuadradio el segundo le damos una tarea tras, tras, camina eso, ay ay, ay ah epa epa y lleva 30 segundos camine muchachos camine a Toro saca la de esa esquina uno de los caballos la de esa esquina y el segundo Toro le corresponde a Chocho ay mamá ey ey pero agarra la rejilla que se va a comer todo la rejilla si es que la voz se empieza y se sale que se ve la perraquera ay mamá mira Toro y cero buena Toro lleno la bomba y están llegando la chica cero con el tenor abajo buena Toro también para adelante no va a Toro eso buena Toro el Toro Chocho ahí está buena Toro buena Toro cerquita hay lo que pase hay lo que pase pegadito pegadito llámalo epa epa ahí va epa llama eso ahí va hay que no lo coge mírame pao pao ahí va pao eso así es que se hace trao traba trao dos pao amármelo eh vaya compañero buena señoras y señores vamos a ver el tiempo empieza a correr para el futuro en vivo en este momento también se une a este gran evento en el día de hoy buen Toro Chino vamos a encima yo me Toro Chino eso yo me Toro Chino así es que te hace muy bueno quítese la coquilla juega el Toro ahí así es que así es que así es que vamos llámalo de nuevo Chino juega el Toro Chino sigue el Toro tirando Chino lleva 26 segundos Chino aplauso pero cierra la puerta eso juega el Toro ahí ahí la mía juega el Toro eso juega el Toro juega el Toro juega el Toro ahí está venga sea responsable muchacho juega el Toro juega el Toro de nuevo juega el Toro eso juega el Toro ahí cabrón papá de la vez juega el Toro juega el Toro eso juega el Toro ahí va juega el Toro juega el Toro de la escena viene 25 segundos juega el Toro de nuevo allá juega el Toro juega el Toro aplauso juega el Toro de nuevo juega el Toro de nuevo llámalo ahí va carajo llama juega el Toro sigue tirando ahí está Chino ahora el Toro Chino eso Chino ahí viene Chino izquierda y derecha haga lo que pase que bonito, sigue tirando, sigue agarrando, no, 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 la manta no la perdéis, va Pulo, eso, póngale la manta, caminen para adelante muchachos. Miren la marcha de sueño culero, cierra la puerta, llega el toro, ahí va, juega el toro, eso, juega el toro, camina para adelante, cuando yo quiero estar preparado el montañés, tiene ganado el montañés, carajo, hombre que va para abajo, y ese espiabrero se le va a dar esa fiesta para que le den buena, ahí está el ganado del montañés, señoras y señores, sigue todo tirando, miren que bonito, está en el cielo, de un helicóptero, ahí está, está el toro, está corriendo el tiempo señores, vamos a ver, empezamos, venimos, Chino Barriales, ahí está, carajo, juega el toro, juega el toro, ya va el toro cerquita, ya va el toro, está tirando, eso, vamos a salir, aguanta, dice Chino, aguanta que viene el toro, aguanta, aguanta, juega el toro, sí, lo carajo, ahí vamos, hombre que viene el toro, empieza a correr, el cierre de la puerta, ahí vamos, BCM Producciones borrando fronteras, somos los número uno, queremos darle la bienvenida al amigo Pumbo Cedeño, Pumbo Cedeño también, otro de los fieles, seguidores, que siempre busca el servicio de nuestro amigo Britney Cedeño, la bienvenida, la buena tarde, ahí está Chino Barriales, el tiempo está corriendo, ahora lo juega el toro, ahora lo cerquita, no le abre la puerta, no le abre la puerta, al que no lo coge, no, suéltale la cola, suéltale la cola que el hombre macho no pelea en galla, suéltale la cola, ahí, suéltale la cola, epa, epa, suéltale la cola, epa, 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 epa En una noche muy bonita, en tus ojos te miré Un pañuelo para chiquitín Un pañuelo para chiquitín Bueno, la botella de whisky para el hombre que está aquí, de una vez ¡Va! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Viene! ¡Ahí está el toro! ¡De el toro Pimentel, señores y señores! Esta noche ahora me vino a comer, me vino a comer Michael Torres de la cordión El whisky del hombre que está ahí ¡Ahí está! ¡Buenos toros! ¡Támonos cerquita! Tiene que traer una caja de Soberana Y media caja de Panamá ahí, ¿a quién es? La media caja de Panamá ahí aquí ¡Ahí va! ¡Juiga el toro de nuevo! ¡Juiga tirando! ¡Juiga el toro! ¡Dámalo a eso! ¡Juiga el toro! ¡Ahí está la morga! ¡Estamos en el cruce! ¡Guala González! ¡Es la medicina! ¡Ahí gozales! ¡Ahí está el toro! ¡Comienza! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí está aquí el amigo chino, ahí dale! ¡Lo que dé quizá la manda, muchacho! ¡Vamos para encima! ¡Ya entreve! ¡Está la un! ¡Con Panamín Gómez! ¡Panamín Gómez! ¡Y Maiko Stánera! ¡Buenos toros! ¡Liga el toro buscando! ¡Liga el toro buscando! ¡Cabeciando y abriando! ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Vamos chino! ¡Vamos chino! ¡Ahí está el toro de la amiga! ¡Vamos chino! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Arriba! ¡No te caigas! ¡Agárrate! ¡Redondiendo! 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 ¡Obroso! ¡Ahí está el toro! Ahí va, carajo. ¡Juega todo el chino! ¡Juega todo el chino! Ahí está el ganador del amigo Pastor Fría, ahí está el toro del Pastor Fría, estaremos el 29 de julio cerrando el evento, en honor a la vida del Carmen, a 5, en el cruce de Santarita de la Correra, tierra libre, fuerte, tierra libre, el león de la montaña, el Ricardo de la Zacarías Marín, competencia de Patricote, ¡buena noche! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos con el carro número 2! ¡Hielo! ¡Hielo! Una caja de cerveza soberana para aquí, que se llevaron el paque y no lo trajeron. ¿Oyó? ¡Ahí está! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo el toro! 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 ¡Fuelo el toro ¡Llama el toro a la plaza! ¡Epa! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Llama el chino! ¡Llegó! ¡Tendido! ¡Ahora que va! ¡Ahora que va! ¡Juega el toro! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el toro a la plaza! ¡Mira lo que se falta solo! ¡Juega el toro! ¡Carajo! ¡Juega el toro! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Juega el toro! ¡Ahora juegues el peluco! ¡Ahí está! ¡Llegó el toro! ¡Llegó el toro de Calito Pérez! ¡Vamos a ver! ¡Juega el toro! ¡Ahí está el materno! ¡Juega el toro chino! ¡Vamos para encima! ¡Ahí está! ¡Todo el Calito Pérez tirando! ¡Al frente de la cámara! ¡Ve seme producciones borrando frontera! ¡Y la cámara parrandera! ¡En vivo y a todo color del cruce! ¡Santarita la chumera! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí tiene! ¡Va buscando la manta! ¡Va para encima! ¡Es Perú! ¡Ahí va! ¡Carajo! ¡Juega el toro! ¡Eso! ¡Juega el toro! ¡Mira el toro! ¡Juega el toro de nuevo! ¡Juega el toro de nuevo! ¡Sáiganle el toro muchachos! ¡Ahí va! ¡Juega el toro! ¡Ahí está! ¡Juega el toro de nuevo! ¡Llámalo de nuevo! ¡Juega el toro! ¡Sigue tirando! ¡No caes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Ahí va! ¡Carajo! ¡Llámalo de nuevo! ¡Mira! ¡Pau! ¡Mira! ¡Pau! ¡Mira! 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 ¡Venga! ¡Mira el niño! ¡Mira el niño! ¡Vivo! ¡Vivo que queda corriendo con tu voz! ¡Pau! ¡Trá! 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 ¡Vuéltele la cola! ¡Pau! ¡Ahí va! ¡Pau! ¡Pau! ¡No le va a quedar ganas de guardar plata para nadie! ¡Traba! ¡Ahí le va! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Damos Chino! ¡Ahí tiene! ¡Carajo! ¡Buenas Toro! ¡Eso! ¡Buenas Toro! ¡Familio para adelante! ¡Ahí tiene! ¡Ahí es que se hace señoras y señores! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Este es la fiesta de hacer rosa! ¡Pimadur Castillo! ¡Avivo de todo poder! ¡Estamos en el 12 de Santa Rita la Churrera! ¡Hoy 15 de Julio! ¡Víjole de la vida en el Carmen! ¡Elixín! ¡Saludo! ¡A los amigos de Elixín! ¡Que ya les partieron una parte del King! ¡Valta la otra! ¡Valta la otra! ¡Cuánto año fue el jardín! ¡Tú tembrabas en mis brazos al sentir la esencia del amor! ¡Entonces yo! ¡Sonreía como un niño de emoción! ¡En el preciso instante fue que nació ¡Beseme Producciones! ¡Lo número uno! ¡A otro nivel! ¡A otro nivel! ¡ no padecen luz! No padecen luz de todo